de la pandemia. Cada vez será más necesaria la presencia de ingenieros ambientales, dada su importancia a la hora de combatir el cambio climático. Consultamos a una experta en este tema. Mucho se habla de las alertas y anuncios que el planeta nos da por presiones o daños proporcionados por el hombre. Pero, ¿cuáles son los problemas más preocupantes? El cambio climático realmente nos está hablando desde hace mucho tiempo, muestra de ello es lo que ha venido aumentando las temperaturas, ha venido aumentando un grado centígrado cada 10 años. Se han venido presentando, por ejemplo, incendios forestales en los cerros orientales y todo esto afecta y aumenta la temperatura. Un incendio forestal también aumenta todas las emisiones atmosféricas que se pueden presentar en el lugar. Dado lo anterior, es importante cada vez más la labor de los ingenieros ambientales, que cada vez se necesitarán más. Los ingenieros ambientales pueden hacer esa predicción de los impactos ambientales que se pueden generar hacia el futuro. Esos impactos ambientales que se pueden mitigar y que se pueden prevenir si efectivamente se toman las medidas correctivas que se deben tener. Y la academia es un articulador importante para que lleguen más de los ingenieros ambientales al mercado. En las zonas que se encuentran en conflicto, en áreas de humedales, podemos tener jardines verticales, jardines dentro de las casas, también jardines exteriores. Esto puede mitigar muchísimo el impacto y además puede disminuir las temperaturas. Enfatice la docente de la Universidad Libre que para prevenir y mitigar los daños ocasionados por el aumento de la temperatura, el conocimiento de todos en este tema es de vital importancia.